Yvonne Beciana les saluda dándole los cordiales buenos días. A continuación algunos de los temas para hoy. Asamblea aprobará decreto para defensa propia de policías. Factura petrolera bajó 200 millones el 2014 según cifras del BCR. Facilitan trámites para registro de alimentos en el Ministerio de Salud. Reconocen al país como destino turístico con un premio a la excelencia. Busquen en Diario El Mundo una entrevista con Francisco de Sola sobre el caso Selenel. Autoridades no se ponen de acuerdo por el tema de los vendedores afectados por Citrams. Malformaciones fetales son la primera causa de muerte en niños menores de 5 años pendientes de este tema de salud. Los creyentes del caso Flores presentan escrito por derecho de respuesta para decir que no han divulgado información sobre el caso y que lo que han dicho es su opinión personal. En el primer mes las deportaciones han aumentado. Habría asueto para la marcha blanca y sería remunerado. El Barça y el Atleti, todo sobre deporte internacional y también nuevos videos en elmundo.com.sv. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!